No quiero que más nadie me hable de amor Ya me cansé, esos trucos ya me los sé Esos dolores los pasé No quiero que más nadie me hable de amor Ya me cansé, esos trucos ya me los sé Esos dolores los pasé Hoy te odio en el secreto, ante todo lo confieso Si pudiera te pidiera que devuelvas todos los besos que te di Las palabras todo el tiempo que perdí Me arrepiento una y mil veces de haber confiado en ti Quisiera que te sientas como yo me siento Quisiera ser como tus sentimientos Quisiera sacarte de mi pensamiento Quisiera cambiarle el final al cuento Las barras y los tragos han sido testigos del dolor que me causaste Todo lo que hiciste conmigo, un infeliz en el amor Que aún no te supera, que ahora caminas solo sin nadie por todas las eras Preguntándole a Dios si en verdad el amor existe Porque si yo era tan bueno, todo este mal que tú me hiciste Lo peor es que tú ves todo como un chiste Siempre voy a maldecir el día en que naciste Los chocolates que te di y todas las flores Se convierten hoy en día en pesadillas y dolores Ya yo perdí la fe de que tú mejores Si después de la lluvia sale el arco iris pero sin colores No quiero que más nadie me hable de amor Ya me cansé, esos trucos ya me los sé Esos dolores los pasé No quiero que más nadie me hable de amor Ya me cansé, esos trucos ya me los sé Esos dolores los pasé Yeah, yeah, yeah Ya me cansé, esos trucos ya me cansé Me cansé, esos trucos ya me cansé Gracias.